Listo, el cabildo fernandense, tras haberse entregado la constancia de mayoría al presidente electo Rafael Laroviedo y por la proporción de votos entre un partido y otro, ya se dieron a conocer los nombres por parte del CEPAC a cargo de la licenciada Ana María Rodríguez Aldaña sobre quienes van a ocupar las cinco regidurías con las que cuenta el cabildo, asimismo la sindicatura municipal, el cabildo estará de la siguiente manera para el municipio de Ciudad Fernández, presidente municipal Rafael Laroviedo, regidores del partido del trabajo Horacio Constancio López Sánchez y María Azucena Hernández Morales, partido revolucionario institucional Luis Puebla Bulnes y María Constitución Hernández Ruelas, por el partido Acción Nacional María de la Luz Martínez Santillán, síndico municipal Natsali Hernández Reina, así estará el cabildo en el municipio de Ciudad Fernández y tomará posesión el próximo 1 de octubre, ahí tiene la información en respuesta a sus cuestionamientos amable televidentes de cómo había quedado integrado el cabildo en el municipio fernandense.